Pero pasemos a otra información. Nefta, ¿qué más tenemos por ahí? Pues, al parecer, aunque muchos decían que el señor de las carnitas, el TABE, no perjudicaría las acciones de ninguno de sus aliados, es triste darnos cuenta que sí, que sí está afectando la imagen. Recordemos cuando va por México, se dio cuenta prácticamente de las malas jugadas que hizo Alejandro Moreno, y ya intentarían zafarse y sacarlo de la jugada, y este mismo ya encontrándose solo, buscó la manera de levantarse, y de la mejor manera que pudo haberlo hecho, fuese uniéndose al partido Moreno. O sea, se hace yéndose a un partido el cual busca el bien común de todos sus ciudadanos y paisanos que estén en México. Ahora, sabíamos que el PRI ya estaría debilitado y yéndose a buscar un refuerzo en Morena. Ahora, el PRD, quien ya ni siquiera escuchábamos nada de ellos, era el disque, el músculo de la democracia, y aquí decíamos, pues, el más culo de la democracia, a lo mejor, pero no el músculo. Debilitados, ahora Mancera nos comunica que se iría y se inclinaría por las decisiones y las reformas que tomaría Morena. O sea, se abandonan al PAN. Y qué casualidad que ahora cuando el PAN está más que manchado, tiene las manos llenas de... ustedes saben de qué, ni siquiera me hace falta decir la palabra. Es ahora cuando el PRD sabe inteligentemente tomar la jugada maestra y estratégica de abandonar al PAN, alguien que ya está muy manchado, alguien que utiliza incluso a sus porros, como dijeron hace unos momentos, ya sacaron a los porros. Esos que defienden a aquella persona que salió con un arma cortopunzante a amenazar a alguien que simplemente hacía su trabajo. Nunca se mostró... tú me vas a corregir, Víctor, si me equivoco. En algún momento el chico se mostró grosero, se mostró agresivo, se mostró... pues bueno, agresivo de alguna forma para que provocara al señor a que tomara esas decisiones. Pues esos actos del señor que ya ni vamos a sacar del TABE, esos actos llevarían a que muchos partidos de verdad se dieran cuenta cómo Acción Nacional tiene puros defensores de criminales y narcotraficantes. Lo que sí son. Por lo tanto los abandonan y dicen, no sabes qué, Morena me ofrece algo mejor. Aunque sabemos quién los convenció y la verdad nosotros no confiamos en quienes convencería al PRD de abandonar Acción Nacional e irse a favor de las reformas de militarización. ¿Qué digo? Legislar por completo. Hacer las cosas hechas y derechas. O sea, ellos se abren la cabeza y son conscientes y deciden mejor unirse a Morena e ir a favor de la militarización y sacar a esos militares a que sirvan al pueblo. No a que ataquen al pueblo, sirvan al pueblo. Pero ¿quién? ¿Quién, Víctor? ¿Quién es quien los convence? Porque, híjole, no me gustaría ni mencionarlo, pero hay que decir. Oye, lo que pasa es que ya ahorita ya no buscan salvar al Vapor México. Estos partidos PRD y PRI buscan salvarse a sí mismos. Están viendo que el PAN no les ofrece absolutamente nada positivo. Todas estas acciones que están saliendo, las acciones que estamos viendo de algunos gobernadores panistas, dejan muy mal parados tanto a este partido del PAN como al PRD y al PRI. Por eso, a través de Miguel Ángel Mancera, ahora el PRD amenaza que se dará a la tarea de elaborar un documento mediante el cual ya pueda ser aprobada la iniciativa del presidente de la República para que se extienda el plazo de la Guardia Nacional y además que pueda quedar adjunta a las fuerzas militares. Esto quiere decir que se está desquebrajando, se está desmoronando el Vapor México y que se quedan prácticamente solos los del PAN sin alternativas. Creo que la única alternativa que ellos están viendo ahorita, porque ya inició su gira para tratar de tener presencia en el país, es Lela Telles, quien ya en diversas ocasiones nos hemos dado cuenta de que no sacaba, no quería sacar, es decir, que le sacaran fotografías para que el INE no llegara a sancionarla como ha sancionado a los de Morena. Es decir, lo anda haciendo por debajo del agua. Si el INE o el Tribunal Electoral no se da cuenta, es porque están a favor de que lo haga, pero lo está haciendo demasiado abierto, es decir, a través de varios medios de comunicación nos hemos dado cuenta de que ella ya visitó Monterrey y de que va a seguir visitando primero los estados con mayor cantidad de población para tratar de allegarse votos o votos potenciales. Carlos Nefta. Pues mira, déjeme intervengo rápido. Pues mira, yo creo le entendió muy bien los dos del PRD que quedan ahí junto con Mancera. Ahora, el presidente de la República el día que no pasó la reforma esta para que el ejército siga en las calles, el presidente había dicho, ojalá hubieran votado para que no estuviera el ejército en las calles como ellos querrían. Así nos hubiéramos enterado quién quiere la paz en México y quién quiere que siga el desorden en México como nos lo dejó Calderón y Peña Nieto. Les iba a hacer lo mismo que la reforma eléctrica. Cuando Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que no pasó, triunfó y así evidenció los vendepatrias que hay aquí en México y él ya los jueces le habían dado la razón y más del 50% de lo que él discutía que estuviera ahí en la ley lo pudo hacer por cuestiones legales. Así que el presidente dijo, pues ahora va la mía, estar denunciando a los vendepatrias constantemente. Cuando el presidente dijo hace unos días en la mañana, expresó que le hubieran dejado así, que hubieran hecho la votación en su momento, creo que el PRD dijo, no la va a volver a hacer el presidente. No la vamos a dejar pasar y nos van a estar pegando duro a través de los medios de comunicación que somos unas personas que no queremos que vuelva la paz para México. Y creo que así se va a ir desboronando la oposición para que el ejército lo encierren en sus cuarteles porque no hay policía que pueda enfrentar al crimen organizado porque la policía forma parte de... ¿Queda claro? ¿Qué ibas a decir, Nefta? Pues el mismísimo Mancera, pues ya buscaría que hubiese una, vamos a decirlo así, una flexibilidad si él se ponía. Pero todo tiene un trasfondo y un porqué. Esto era lo que les iba a pasar. Y les comparto ahora mismo. Ya lo andaba dejando fuera, Nefta, como que nos vas a dejar fuera de las notas. Mancera, casualmente, y lo ponen en estas imágenes como asustado. Muchos de nosotros nos preguntaríamos ¿Por qué estás asustado, Mancera? ¿Por qué doblarías bandera? Como ya era de esperarse, como lo hizo en aquellos ayeres con otros partidos, pero bueno, pues prácticamente corresponden y son los mismos. Mancera estaría doblando las manitas y estando a favor de las reformas de nuestro presidente porque la Fiscalía de la Ciudad de México sí tiene bajo investigación a Mancera. Una red de espionaje con la que cuentan y ha contado lo que es Miguel Ángel Mancera es lo que comentó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. ¿Será que Mancera ya se la solía por completo al tener estos programas de espionaje, al intentar saber qué hacen los demás, qué dicen y cómo responder? Al ser exhibido y saber que la Fiscalía no anda en juegos, ni anda con medias tintas, este hombre sería puesto bajo de investigación y claro, paga lo que debes ratoncito porque acá en la Ciudad de México tampoco es que haya dejado muy buenos resultados. Acá si uno va rumbo a Santa Fe, uno se podrá dar cuenta que existen varios terrenos con muchos de los camiones de basura, nuevecitos, empacados, pareciera de juguete, pero es que sí están emplayados estos camiones los cuales iban a ser utilizados en aquellos en aquellos talleres talleres cuando Mancera era jefe de Estado. De gobierno. De gobierno, perdón. Jefe de gobierno. ¿Qué pasó, Mancera? Los servicios de transporte se redujeron la cantidad de camiones, cantidades de transporte, intentaste aumentar el precio de ellos mismos que porque si queríamos más calidad debíamos de pagar más, más calidad, más precio. Pero no pasó, hubo una reducción en los transportes y la gente quedó muy devastado porque yo sí veo mucha gente criticando a nuestro presidente por haber hecho un segundo piso en la Ciudad de México, pero yo no los veo quejándose tomando el segundo piso para poder llegar más rápido a sus trabajos, ya que pues el periférico es un caos, señores, por abajo si usted intenta ir. Neta, también por arriba, pero cuando van la de paga no los veo quejándose, no los veo sacando el tag para ir a donde quiera, yo no veo esas quejas cuando en realidad fueron resultados que han permitido que mucha de la gente llegue a sus trabajos. Mancera, tú redujiste la cantidad de camiones y claro, te embolsaste y también se te tiene una investigación ahí por andarte transeando el dinero que era para los capitalinos. Carlos, fíjate. ¿Qué pasó, Vitorio? Mira, brevemente, qué cosa tan curiosa, tanto quien encabeza al PRI como quien encabeza o no encabeza necesariamente, pero sí representa al PRD, están cayendo por sus propios delitos, por sus carreras delincuenciales, es decir, los delitos que ellos cometieron en el pasado, los están ahora haciendo revertir sus decisiones en contra de sus patrones, qué cosa tan curiosa, pero eso también vamos a verlo o pudiéramos verlo en el PAN, ahorita lo que han hecho es enconcharse de tal manera que no se note toda la trayectoria de cada uno de ellos, pero la de la mayoría los conocemos también, que sabemos que tarde o temprano adentro del PAN, el que no cae resbala, Carlos.